y chequen van a pues aquí les acabo de preparar un famoso kit hay bastantes cosas que les vamos a enseñar chequen nada más toda esta chulada de mercancía esta no suena pero bien que pega esta es totalmente temática sale la de friends y pues mira te la voy a extender estas blusitas también ahorita te voy a dar los precios con pijamas y quiero que veas que hay varios modelitos por ejemplo miren esta de goku vamos a abrirla que onda amigos como están espero se encuentren muy bien los saluda su amigo el Chanti bienvenidos a un video más en este su canal de que hablar y que creen hermanitos nuevamente aquí en la bodega secreta ya saben que este es un secreto a voces estamos aquí en San Marcos número 29 pandilla entre Emiliano Zapata y la calle de Soledad la verdad es que está en corto de llegar el metro más cercano aquí en esta zona es Candelaria ya saben que yo me muevo por el Zócalo entonces puedes agarrar todo lo que es la calle de Moneda hay una salida que te saca la catedral a la espalda es esta moneda te lo he venido repitiendo en todos los videos pero nuevamente te lo refuerzo va entonces ya que identificaste esa salida ya que saliste por ahí la calle de Moneda está atrás te vas todo Moneda y una calle antes de llegar a circunvalación es la calle de San Marcos das vuelta a la derecha ahí casi llegando a la esquina de Soledad casi no llegando a la esquina va que va está el número 29 lo vas a identificar porque hay unas lonas verdes en la parte de arriba dicen rintín entras en la parte de abajo es una barber no te me vayas a confundir y vas a ver unas escaleras al fondo subiendo las escaleras está la bodeguita secreta y ahorita les vamos a grabar un sinfín de artículos que van llegando les vamos a hacer esta actualización esténse pendientes porque en el próximo video les vamos a grabar un sinfín de tenisitos originales solamente por ahí les vamos a dar nada más el adelanto y ya se van a dar cuenta de la marca que están manejando aquí que la verdad está bastante buena el video va a estar bastante atractivo que hasta el final comenzamos y chequen van a pues aquí les acabo de preparar un famoso kit hay bastantes cosas que les vamos a enseñar chequen nada más toda esta chulada de mercancía esta no suena pero bien que pega y pues obviamente vamos a iniciar con este videito miren han llegado algunos modelos nuevos ahorita acabamos de abrir un artículo pero antes de entrar a esto que es lo que acabamos de abrir te voy a enseñar estas bonitas sudaderas ya saben que viene lo que es el día de San Valentín lo que es el 14 de febrero el día del amor y la amistad pues para que te salgas allá a dar el rock and roll con tu chica obviamente para que complementes tu negocio o para que lo inicies banda chicken la parte de lo que es la tela se alcanza a percibir perfectamente en la cámara la calidad de todo este tipo de productos y sobre todo que son afelpadas recuerda que por ahí de repente se llega a sentir friecito todavía aquí en la ciudad de México y pues en varias partes de lo que es el país todavía está haciendo bastante escarcha chécate la parte de lo que es el estampado es un estampado de calidad obsérvate esto o sea obsérvate no se parte sale vale la tela es de esa muy resistente de esa buena de esa que parece como tipo satín de esa lisita que no se te va a llenar de bolitas obviamente sale y pues solamente van llegando estos nuevos modelitos estate pendiente ahí en lo que es la página en línea banda sale métete a la tienda en línea porque eso es lo que caracteriza a ring team banda sale que la tienda en línea maneja prácticamente de todo lo que te imagines aquí en la bodeguita secreta solo manejan el 1% de todo lo que hay disponible y chéquense las sudaderas ahorita vamos a preguntar el precio para que sepas en cuánto va a quedar la docenita de este tipo de artículos y aquí hacemos la bonita corrección que no es docena es decena sale 10 dúos por 2120 en total te estás llevando 20 sudaderitas o sea si haces por ahí el cálculo están saliendo como en 100 y cachito de pesos entonces la verdad para que tú le dobletes y le saques una buena feria 106 la pieza sale 216 más o menos el dúo algo así por ahí más o menos los cálculos si no es que escuché mal porque me están aquí apoyando la verdad amigos es que esto lo tienes que aprovechar porque todo esto es súper vendible sale inicia tu negocio o complementalo recuerda que si tú empiezas a trabajar lo que son temporadas pues obviamente te va a beneficiar todavía hay muchísimos más modelitos mira estas son pijamitas sale bueno más bien son mamelucos aquí vas a poder encontrar pues solamente la bonita Rosena ya armada el bonito paquete chequen déjenme ver aquí si cuántas piezas son es una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve son diez piezas sale ahí estamos aclarando estamos corrigiendo el dato diez piezas por la módica cantidad de 1578 baros lo que es el equivalente a 157 ochenta por pieza ahora te voy a enseñar aquí ya te estoy paneando los colores te voy a enseñar la parte de la pieza mira nada más qué chulada sale aquí como nuevamente te repito todavía se llega a sentir el friecito pero hay gente muy este muy friolenta entonces pues esto es lo que más están buscando mira nada más qué bonitos artículos solamente todo de peluchito sale mira trae su resortito para que se ajuste todo el cierre en la parte de enfrente ajá mira nada más aquí trae su pomponcito obviamente su ajustador su cierrecito y su bonito gorro con sus orejitas sale ya sabes que hay personas que no les gustan de personajes y aquí vas a poder encontrar este tipo de pijamitas pues prácticamente lisas déjenme ver si este trae cierre en la parte de atrás no este es totalmente completo sale este no incorpora el cierre pero la calidad es muy buena recuerda que aquí en Rintin vas a poder encontrar prácticamente de todo ahora tú me dices Chanti pero ya el frío está pasando de repente ya se sienten unos calores vienen deboneados pues bueno si a ti no te gusta la del peluchón pues obviamente te vas a poder llevar este tipo de pijamitas que ya son más ligeras banda sale estas son delgaditas y también te las vas a poder llevar pues en paquetito sale recuerda que aquí está lo mejor de lo mejor y estas te quedan en un precio de 1468.20 lo que es el precio unitario de 122.35 pechere que es banda obviamente los mejores modelitos chequen esto sale obviamente de los ratones aquí vemos nuevamente el ratoncillo miren la ratoncilla de este lado también algo que estoy viendo es que este incorpora las pantuflas sale eso es importante chequen esto este está para el Chanti sale vale miren no importa que sea color rosa y también te voy a enseñar que hay más modelitos aquí están estas sale y te dejo el precio nuevamente equipaneado 1468.20 y quedan 122.35 con las pantuflas integradas banda sale toda toda de personajes ok eso está súper chido y súper agradable ahora retomando que también vas a poder encontrar la bonita pijama en dos piezas sale en dos piecitas de estas calientitas para que observes que tienen mucha variedad de artículos sobre todo que mira el bordado es de muy buena calidad banda y sobre todo que los precios están de infarto sale si por ahí se me llega a ir algún precio tú lo único que tienes que hacer es meterte a la página en línea para que verifiques y corrobores todo lo que hay disponible mira sale hay personas que no les gustan lo que es una sola pieza aquí vas a poder encontrar prácticamente en dos piezas ahora algo de lo más nuevo de lo más chido chequen esto también son pijamitas obviamente de personajes sale vamos a ver si esto se puede abrir este está sellado bueno pero esto también te voy a dar el precio ya tenemos el precio ya lo investigamos y quedan en dos mil ciento veinte diez piezas sale también igual que la sudadera y pues solamente los personajes más famosillos que tú estás buscando miren esta la del pato 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 y obviamente también la de el esponjoso más famoso de ahí de la televisión ahora también si tú estás preguntándote que quieres dúos que quieres playeritas blusas pues chécate esto va llegando aguántame tantito déjenme darle una sacudidita porque con la otra mano estoy sujetando la cámara miren esta es totalmente temática sale la de friends y pues mira te la voy a extender estas blusitas también ahorita te voy a dar los precios para que te lleves lo mejor de lo mejor chécate el estampado chécate la parte de lo que es el trabajo la parte de la tela obviamente son unitalla y de este lado también te vas a llevar la playera contraria para tu pareja sale esta viene obviamente por ende un poquito más grande aunque sea unitalla las playeras de que precio son amiga 883 pesitos 10 duos 20 piezas 883 pesitos sale te vas a llevar obviamente 20 piecitas por ese precio entonces quedan super económicas ahora si tu estas pensando que es el único modelo pues no hay variedad miren esta vamos a abrirla aguanten el corte aguantenme aquí sale estamos aquí en la actualización recuerda que estamos en san marcos número 29 entre emiliano zapata y la calle de soledad bandilla sale miren esto obviamente temáticas ya saben el rey y la reina y de este lado pues me parece que esta es la de dama sale por el tamaño aquí está la tela es así como para que la identifiques para que te des una idea como tipo piel de drogas yo así la identifico yo sale probablemente no es un 100% pero yo así la identifico es muy suavecita muy muy suavecita y de este lado pues obviamente está el angelito de cupido banda sale o pues bueno yo así lo identifico tú déjamelo por ahí a ver un angelito enamorado pues ya verlo de diferente manera sale el precio es el mismo y obviamente hay muchísima variedad chequen esto también está la parte de la negra y esta que trae otra imagen ahorita la la desciframos la vemos que también a ver aguanten aguanten este trae pues solamente ah miren esto esta trae un diablito banda sale ok miren totalmente temáticas para el 14 de febrero recuerda que también mucha banda está buscando para el 13 que es el día del amante banda obviamente un secreto a voces y pues aquí vas a poder encontrar para toda la pandilla sale si tú eres mayorista este es el punto recuerda que aquí la compra mínima es de 700 pesitos banda porque es una tienda enfocada al mayoreo y si tú quieres este tipo de artículos también mira nada más qué chulada vamos a ver mira nada más la del chica guirri obviamente con el 23 de su majestad sale y de este lado pues vas a poder encontrar la de dama sale entonces la otra la de caballero esta es más pequeñita y obviamente esta es como tipo ombliguera banda sale me parece que son ni tallas y también vas a poder encontrar esta onda que está súper chida banda son pijamas y quiero que veas que hay varios modelitos por ejemplo miren esta de goku vamos a abrirla sale entonces aquí tú la abres tú le dices va sobre todo aguantenme porque pues solamente estamos trabajando ahí con la otra manita y miren están como medio chistosas como vienen guardadas como vienen ensambladas esta es la parte de la sudadera son bastante delgaditas obviamente miren estas están súper delgaditas miren nada más qué chulada y sobre todo el estampado miren va que va y también son todas las piezas que están aquí viendo aguantenme porque ya se me cayó la otra miren aquí está el pantalón ok este es el pantaloncito totalmente delgadito sale fresco para las temporadas que ya se vienen el pantaloncito trae aquí su terminado en la parte de abajo sale vienen en su morralito y no es lo único que contiene me parece que traen dos juegos o algo así aguantenme tantito y cheque manda pues aquí ya las sacamos ya las extendimos obviamente son dúos esta es la de caballero totalmente temáticas a lo que es de de goku va que va obviamente para los fanáticos del dragón bolsillo y esto está en el mismo precio de la ciudadera 2120 si no mal recuerdo obviamente por paquete sale para que tú te lleves lo mejor de lo mejor y pues solamente la identificas porque esta trae el monito sale esta es la de dama y si tú te estás preguntando oye Chanti pero es el único modelo no también hay temáticas solamente miren acá como del tipo ratoncillo más famoso de la TV de este lado pues solamente más personajes también de este estilo pero en otro tipo de personajes este es el morralito sale ahorita la vamos a guardar para no dejar aquí el tiradero obviamente también este otro personaje parecido otro modelito con diferente terminación si tú quieres de aguacate pues también la vas a poder encontrar la del aguacate y sobre todo que también vas a poder encontrar pues en otros colores los mismos modelos pero en otros colores va que va y de este lado te voy a hacer un paneito que va llegando muchísima mercancía en cuanto a la mezclilla y para que te des una idea córrele al otro video que ya te grabé para que tú observes todos los modelitos que te grabé y ya hay más modelos miren los momo tipo jogger ahí con resortillo y también si tú quieres este tipo de sudadera también estas están en lo que es mil ciento veintidós pesos y el precio unitario queda en ciento doce veinte sale por pieza para que te des el rock and roll recuerda que aquí está lo mejor de lo mejor es un video actualizado con lo que va llegando y estate pendiente porque la próxima semana te voy a grabar un sin fin de tenis va que va recuerda que estamos ubicados muy cerca de lo que es el metro zócalo y muchísimo más cerca de lo que es el metro candelaria casi en la esquina de lo que es la calle de soledad con circunvalación entonces estamos mejor dicho a espaldas en la calle de san marco sale entre milano zapata y soledad en el número veintinueve la bodega secreta rintín banda y pues bueno valedores esto es un poquito de lo que va llegando hay muchísimos artículos más te voy a hacer aquí el paneíto para que tú observes que en cuanto a la mezclilla son campeones son obviamente punta de lanza y también vas a poder encontrar pues toda la variedad de sandalias sale vente a dar una vuelta para que averigües los precios de todo este tipo de artículos que ya te los he dado en todos los otros videos que ya te he grabado sale y si tú quieres calcetines calcetines lencería conjuntos y obviamente pues más lencería sale más ropa interior para dama hay chamarras hay pantalones hay de todo y recuerda que ya llegó el 14 de febrero y únicamente aquí a rintín pandilla va que va y bien amigos pues vamos llegando al final de este video para que se den una idea de todo lo que pueden encontrar aquí en la bodega secreta la verdad es que hay muchísimos modelitos bastante buenos para lo que es el 14 de febrero la verdad es que no lo pienses más y descuélgate porque vas a encontrar un proveedor confiable y obviamente enfocado a mayoristas compártanos bien suscribirse denle me gusta al video para que más gente nos pueda ver nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video Gracias.